Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Hey, hey, hey! after the early dance line it's about 1-2-1 It's about school It's about school It's about when we have On&V Oh, It's about school oh, It's- Yeah, it's about thats at the end ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ande! 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 50% de la Inca! ¡Inca! ¡Inca! ¡Super satisfactorio! ¡Ande! ¡Once again! ¡Thank you guys! ¡Thank you so much! ¡Suscríbete al canal!